Bueno, muy bien, queríamos saber de qué trata esta reunión y cuál es la cuestión sobre la travesía urbana de San Martín de los Andes, de qué se trata esto. En realidad solicitamos la reunión porque, digamos, el ingreso a San Martín de los Andes, ustedes conocen, nos atraviesa toda la Ruta 40 y desde ya que al no tener intervención en el municipio, por ser una ruta nacional, necesitamos que las acciones, las obras, las tiene que hacer diaria nacional. Eso como primer medida, ¿no? No obstante ello, lo que nosotros solicitamos es que hasta tanto se puedan hacer esas obras grandes, digamos, con colectores y con todo lo que implica el ingreso a una ciudad como San Martín, que tratemos de tener un análisis, digamos, con las intervenciones menores que podemos ir haciendo para no esperar, digamos, el momento para hacer la gran obra que nos va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Por eso necesitamos bien la intervención, acordamos que la semana que viene va a estar viajando un ingeniero de vialidad para que vea, digamos, la realidad que tiene la Ruta 40 en todo lo que es desde terminando la Pío Proto hasta llegando a la rotonda del destacamento policial. Todo eso es un tramo que con la cantidad de vehículos, bueno, y además que es zona ya plenamente urbana, se genera un gran inconveniente día a día, ¿no? Entonces por eso necesitamos que haya intervención. Se hizo el llamado a la licitación para una de las rotondas, pero no tuvo presentaciones de oferentes, pues generalmente las empresas se presentan cuando es un baquete más grande, no mover toda la logística para una sola rotonda. Así que viendo del análisis que surja de todo eso, veremos qué podemos solicitar o si finalmente es más conveniente que el municipio termine solicitando que ese tramo de la Ruta 40 sea travesía urbana y poder gestionar, pero ya con otra normativa y con otro horizonte, ¿no? Se va a determinar, seguramente se va a conocer que dentro de poco, que la población de San Martín de los Andes aumentó muchísimo y esto también debe ser uno de los factores que generan este tipo de cuestiones. Y en el caso de que esto pase a ser travesía urbana, ¿también va a demandar una inversión que tiene que salir del gobierno provincial o de la ciudad? No, tenemos que trabajar todas las jurisdicciones para ir paleando esta situación, digamos. Yo lo que planteo como que pase al municipio no es porque ya tenga todos los recursos, pero primero cambia la normativa, porque hoy toda intervención que hace viabilidad está en el marco de una normativa de ruta. Ese es el primer impedimento, ¿no? En cambio, siendo travesía ya urbana y municipal, ya se puede pensar una avenida y no tanto como... Son otros parámetros, eso desde el punto de vista legal y de normativa. Y después salir a buscar los fondos, como hacemos generalmente, para ir buscando los paliativos porque según la situación le ha pasado a General Roca, le ha pasado a Tipoletti, o sea, esto viene pasando en todas las ciudades que, digamos, ha cambiado tanto el urbanismo y el crecimiento. En su momento las rutas tenían una mirada y hoy están atravesadas por ciudades, ¿no? Así que, bueno, eso nos implica el compromiso de hacer la gestión. Tuvimos con toda la gente de viabilidad y, bueno, y esperamos que desde todo este análisis que se haga podamos llegar a conclusiones en conjunto, no unilaterales, sino en conjunto, para ver cómo podemos ir encontrando salidas y hasta rotondas, pero con otras dimensiones, no tan grande como exige la normativa. Bueno, creo que hay... ¿Qué se puede pensar normativa? Yo estuve reunido con gente especialista en tránsito también para que nos asesoren a ver qué es lo mejor que podemos hacer, más allá de lo que sean grandes inversiones, ¿no? Tenemos que buscar la mayor creatividad y ver cómo podemos ir sorteando las dificultades que tenemos en el mientras tanto. Carlos, buen día. Miriam Camargo lo saluda. Buen día. Además de esto que usted menciona, ¿no? Digo, a futuro se piensa en una mega obra de alguna manera. Digo, aquí en Neuquén también pasó lo mismo, lo que era la Ruta 22, ahora ya ha quedado de alguna manera en el centro de Neuquén Capital y se ha hecho la nueva vía, la autovía, ¿no? Que es la nueva traza de la Ruta 22. ¿Ustedes también están pensando en eso a futuro? Está el proyecto de lo que hoy sería, digamos, la Ruta 40 con las colectoras. También está pensado y planificado, no en proyecto, pero sí en dibujo, lo que sería la Ruta Alternativa Sur, pero eso va a llevar muchísimo tiempo. En papel está, pero lo que hoy nos surge a nosotros es poder ir sorteando lo cotidiano, que es lo más engorroso, ¿no? Tener que bajar todas las mañanas con un tránsito lento y eso dificulta muchísimo. Pero tiene que ver con gestionar, conseguir recursos. Obviamente los recursos son limitados, no es que van a estar disponibles ya. Pero bueno, estamos trabajando con el gobernador, con toda la gente de nación, a ver si, de lo que surge a esta análisis, a ver qué se puede hacer. La provincia nos va a acompañar en lo que es los callejones, el callejón de Torres, Gingín, para ir descomprimiendo. Nosotros estamos pavimentando el oro de la mora. Bueno, estamos buscando alternativas que nos disminuyan la fluidez de tránsito que tenemos debido a esto que dicen ustedes, ¿no? La cantidad de gente que se iba a vivir y eso se traduce en más vehículos y mayor congestión. Por otro lado, ¿también estuvo reunido con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens? Sí, 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 estuvimos ayer a la tarde con el secretario de Turismo y nos recibió el ministro de Turismo. La verdad que ya habíamos estado en turismo a reuniones y ayer estuvimos repasando todas las obras para San Martín de los Andes. Por supuesto, el aeropuerto, la conectividad que va a tener, que se amplían los vuelos, un trabajo que se hizo en conjunto con la provincia. Y a partir de ahí, la provincia está haciendo las inversiones en el aeropuerto, la plataforma uno. Y con Matías planteamos la necesidad de poder seguir trabajando esto que anunciaron, que estuvimos en la apertura de lo que fue el programa de normas digitales, donde San Martín de los Andes tiene, hace mucho tiempo viene trabajando con billeteras virtuales, de hecho es común el pago virtual en San Martín de los Andes. Y queremos trabajar en un congreso, que sea un congreso cripto, que se basa en la Ciudad de Buenos Aires y que se haría también en noviembre en San Martín, trabajando con los anfitriones turísticos. Es que en cada temporada poder tener anfitriones que estén en la calle para que te guíen sobre el turismo y sobre un montón de cuestiones de la ciudad, trabajando en conjunto, también trabajamos el turismo religioso, ver de qué manera podemos potenciar nuestro, un lugar que tenemos, que se llama Virgen de la Montaña y que también es necesario. Así que nada, un montón de temas con Matías que venimos trabajando hace mucho tiempo y que siempre traen frutos de estas gestiones en Buenos Aires y el acompañamiento de siempre. Ahora, Carlos, hablando de turismo, lo que se viene también para la próxima temporada, ¿no? Sí, ya que, imagínense, el gobernador anunció la pavimentación del Paso Manuel Malal, se termina la plataforma 1 y eso va a permitir el aparcamiento de dos aviones, empiezan los vuelos en julio de Brasil, de San Pablo, bueno, empieza la conectividad aérea, es lo que te permite el crecimiento, el desarrollo turístico, sumado con la conectividad terrestre, así que creo que va a ser una gran temporada de invierno y preparándonos, por supuesto, para la que va a ser el verano, pero te diría que ya empieza a desaparecer la estacionalidad, ¿no? Con el previaje, que también se va a hacer un previaje 3, bueno, la verdad que en materia turística, sin ninguna duda que, más allá del contexto complejo, sigue habiendo un gran potencial y los índices de ocupación han sido notables y no dejan de crecer, ¿no? Bueno, y también nos comentaban algunos prestadores, ¿no? Que ya hay una gran ocupación, digamos, gran número de reservas para la próxima temporada. Es así, sí, sí, es así, la verdad que, primero pensando en el universo Brasil, el tipo de cambio es favorable para la gente que viene de afuera, por eso también es una invitación, y después, ¿no? El cerro que tiene San Martín, el cerro Chapeco, es una garantía, digamos, de buen servicio y de una gran pista, y además con lo que está haciendo la apertura de los pasos con el país vecino de Chile, entonces empieza, si ya habíamos tenido una gran temporada solo con residentes, con argentinos, imagínense lo que va a hacer con esta impronta de que la gente está visitando y va a seguir visitando Argentina y los destinos cordilleranos, así que estamos, en ese sentido, estamos muy contentos porque el turismo es sinónimo de trabajo, trabajo para el quiosquero, el almacenero, la gente de viajes, trabaja todo el mundo, y eso es lo que necesitamos en un San Martín que un 72% es actividad privada, ¿no? La actividad económica se mueve por el sector privado, así que es vital para nosotros que sigamos apostando al turismo porque esto va a seguir creciendo, y lo que hoy nos sorprende, mañana va a ser algo mínimo, así que hay que tener la cabeza puesta en que esto se va a triplicar y por eso hay que avanzar con las obras. Carlos, además se trabaja mucho, ¿no? Lo venimos hablando con diferentes municipios en lo que tiene que ver con la posibilidad de nuevos loteos o tierras para el crecimiento habitacional que está teniendo San Martín de los Andes, digo, y los pedidos que esto genera al municipio. Sí, 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 porque va de la mano, el crecimiento trae cosas buenas y trae los problemas típicos, ¿no? Pero por eso venimos trabajando, ustedes saben que hemos vendido a través de una licitación pública, cuatro lotes que teníamos en el centro de la ciudad de un alto valor inmobiliario que nos permitió a través de distintos ofrendes que se presentaron y con absoluta transparencia todo el proceso con la audiencia pública poder contar con dos hectáreas y media, ¿no? Entonces eso es un paso enorme y estratégico para seguir apostando por eso y además que seguimos con el trámite junto con provincia, antenación por las 20 hectáreas que se vienen gestionando, que son del ejército y que en esta gestión este acuerdo se está trabajando para que puedan pasar a la provincia y después al municipio. Todo en línea con tener tierra para poder desarrollar y para poder suplir esta enorme demanda habitacional que tenemos. Carlos, en ese sentido, digo, uno entiende el crecimiento, pero hay mucho pedido también de gente que tiene ganas de ir a instalarse, a tomar a San Martín de los Andes como lugar de residencia, a vivir allá. Sí, sí. Tuvimos un dato oficial de octubre de 2020, octubre de 2021, tomando un solo año de los 10 que toma un censo, tuvimos 3.870 cambios de homicidio, 2.000 dentro de la provincia de Neuquén, de gente que vive en la provincia de Neuquén y 1.700 de gente fuera de la provincia de Neuquén. Eso fue en un solo año, en octubre, cuando estábamos saliendo, digamos, en plena pandemia. Así que imagínense los datos que va a arrojar el censo contando los últimos 10 años de San Martín. Así que eso nos desafía a seguir pensando para adelante, a seguir entendiendo que el crecimiento de las ciudades, y más en ciudades donde tienen una alta calidad de vida, porque ese es el punto, ¿no? Tenés no solo la belleza natural, sino tenés una calidad de vida que se nota, que se percibe, que si no la gente no se iría, claramente, ¿no? Nadie se va a vivir donde es un feo lugar, donde hay hostilidad. Entonces tenemos que seguir apostando. Creo que la gestión municipal está haciendo un gran trabajo porque ha pasado un verano con una demanda tremenda y los servicios municipales nunca se resintieron. Y bueno, eso es fruto de gestión de trabajo y de estar permanentemente atentos a una ciudad que realmente tiene números que asombra y que necesitan tener las obras que acompañen, ¿no? Por eso el Hospital Nuevo también, que se va a inaugurar durante este año. Bueno, son todos datos, el aeropuerto, la terminal de ómnibus que estamos trabajando para que se comprovincia con la UPF para hacer el llamado a licitación. Apenas terminemos con cuestiones técnicas que faltan, con un crédito del BID, con el Ministerio del Interior. Bueno, obras estratégicas que hacen el crecimiento de una gran ciudad como es San Martín, ¿no? Intendente, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y disponible para cuando me necesiten. Bien, ahí pasaba Carlos Saloniti, Intendente de San Martín de los Andes. Gracias. 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 Gracias.